Hola, buenas noches. Comienza la cuenta atrás para la vacunación contra la COVID-19, la dulce guinda a un año muy amargo. Afortunadamente, a 2020 ya solo le resta una quincena. Porque hoy es martes 15 de diciembre. Estos son los titulares de PTV Noticias. Andalucía comenzará a vacunar contra el coronavirus antes de que acabe el año. La Junta tiene dispuesto todo el operativo y ya ha adquirido 25 millones de jeringuillas. Cáritas pone en marcha la campaña Haz que les llegue la Navidad. En Córdoba, más de 300 personas viven en la calle o en situación de infravivienda. El Córdoba recibirá mañana al Albacete en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Desde la llegada de Pablo Alfaro, el equipo suma dos victorias en dos partidos. Los andaluces empezarán a vacunarse contra la COVID-19 a finales de este mismo año. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, asegura que la Agencia del Medicamento autorizará la distribución de los antídotos el próximo día 23 de diciembre. Andalucía empezará a vacunar contra la COVID-19 antes de 15 días. La primera fase de la vacunación en Andalucía empezará a finales del mes de diciembre. Insisto, serán en primer lugar los profesionales y las personas que están en residencias de mayores y, posteriormente, todos los sanitarios que trabajan en primera línea contra el COVID. Como ustedes saben, hacen falta dos dosis, con una separación de 21 días. Por tanto, el mensaje que trasladamos es que si empezamos a vacunar a finales de diciembre, en la tercera semana de enero se pondría la segunda dosis a las primeras poblaciones de riesgo elegidas. Según la Junta de Andalucía, la Agencia Europea del Medicamento va a adelantar la autorización para administrar las vacunas de Pfizer y BioNTech al día 23 de diciembre, unas semanas antes de lo previsto, y Andalucía está preparada para iniciar la inmunización de inmediato. Ahora todo queda en manos del reparto de dosis que realiza el Ministerio de Sanidad, a quien Elías Béndodo le hace dos peticiones. Transparencia y reparto justo. Andalucía es la comunidad autónoma de España donde viven más españoles, ocho millones y medio, y estamos convencidos, por tanto, que eso se tendrá en cuenta a la hora de la asignación de las dosis de la vacuna. En esta primera fase llegan 195.000, nos hacen falta muchísimas más. La Junta de Andalucía ya ha adquirido 25 millones de jeringuillas y tiene preparado el dispositivo para el transporte, el almacenamiento, la vigilancia, el control y la custodia de las vacunas cuando vayan llegando. Se mantiene la tendencia a la baja en los números diarios del coronavirus. En las últimas 24 horas se han notificado dos fallecimientos en la provincia de Córdoba, ambos en la capital. En las últimas 24 horas se han notificado menos de 50 contagios en la provincia de Córdoba, la cifra más baja en las últimas tres semanas. Se reduce ligeramente la presión hospitalaria, dos camas en planta y una UCI ocupadas menos. En esta última jornada se han notificado dos fallecimientos, los dos en la capital. 447 personas han superado el virus en este último recuento y el número de personas infectadas se reduce en 400 casos. En el total andaluz se registran 564 nuevas transmisiones, 200 menos que ayer. Aumenta el número de camas ocupadas, pero hay seis pacientes menos en las UCI. 1.300 personas permanecen hospitalizadas. Aumenta el número de fallecimientos, con 17 defunciones en Granada y 10 en Sevilla. 5.200 personas han dejado atrás la enfermedad en este último parte y sigue bajando el total de casos activos, que descuenta otros 4.700. Córdoba aspira a conseguir casi 200 millones de euros de los fondos Next Generation con cargo a la Unión Europea para sufragar ocho proyectos medioambientales y digitales, entre ellos la culminación del anillo verde o la adquisición de autobuses propulsados por gas natural. El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado sus proyectos para participar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que se dotará con los fondos Next Generation con cargo a la Unión Europea. Nosotros hemos presentado ya proyectos por valor de 192 millones de euros a la Junta de Andalucía. En concreto son ocho, o sea, seis proyectos estratégicos, todos grandes proyectos con una gran inversión, con capacidad para impulsar el desarrollo social, la generación de riqueza, la generación de sostenibilidad y la digitalización de la ciudad. En total son ocho proyectos verdes y digitales de reactivación económica, transformación digital y urbanismo, y otros de la empresa de municipales Saucorsa, Sadeco y Emaxa, que incluyen por ejemplo la adquisición de 35 autobuses, ayudas a desempleados, la creación de un clúster logístico, el polo digital o la culminación del anillo verde. Son proyectos de un nuevo modelo de ciudad, de un modelo de ciudad sostenible, de un modelo de ciudad digital, de un modelo de ciudad que tiene que transitar en esa transición hacia la economía verde y a la economía digital. Aún no se ha publicado la convocatoria oficial para la aprobación de los proyectos, pero la Junta de Andalucía se ha querido adelantar y ha pedido a los ayuntamientos que los anticipen. El de Córdoba ha optado por iniciativas ya iniciadas, algunas de ellas bastante avanzadas, en lugar de inventar o improvisar, según palabras del alcalde, propuestas con el único objetivo de captar fondos europeos. La Gerencia Municipal de Urbanismo y ADIF han alcanzado un acuerdo para desbloquear el tacón ferroviario de olivos borrachos. Las obras costarán 180.000 euros y estarán listas en el primer semestre de 2021. La conexión con olivos borrachos mejorará notablemente en el primer semestre de 2021. La Gerencia Municipal de Urbanismo satisfará una demanda de casi tres décadas invirtiendo 180.000 euros en la prolongación de la calle José Alcaide Irlán. Las obras se ejecutarán a raíz de un acuerdo con ADIF para la cesión de una parte del terreno afectado por el proyecto, el llamado tacón ferroviario, que incluye 70 metros de vía próximos a una torre de comunicaciones y una caseta. Agradecer la presencia aquí a los vecinos que tanto tiempo y con tanta insistencia han reivindicado una obra que era muy necesaria para este barrio, porque estaba absolutamente desestructurado con este codo que al final no daba una solución eficaz a la entrada y salida de vehículos. Y también yo creo que ha llegado el momento de sentar las bases de un acuerdo con ADIF, a la cual les quiero agradecer públicamente su generosidad y su colaboración para hacer realidad esa reivindicación que era tan importante. Bueno, lo único que queremos agradecer es que el barrio está de enhorabuena, el barrio de Olivos Borrachos, y agradecerle a esta corporación el que al final, después de 28 años de pelea, podamos tener una salida en condiciones, porque hasta ahora esto era un desastre, como habéis podido ver, que no hemos tenido accidentes, no sé por qué, porque somos prudentes y se sale con mucho cuidado. Entonces, agradecer al ayuntamiento lo que nos va a hacer y esperamos que sea muy pronto, porque ya veis cómo estamos. Los vecinos del barrio contarán con más aparcamientos y una zona triangular ajardinada con juegos infantiles y aparatos cardiovasculares para personas mayores en una superficie de cerca de mil metros cuadrados. Izquierda Unida y Podemos proponen medidas para ayudar a los trabajadores de la cultura. Los dos grupos municipales promueven una moción conjunta con ocho puntos concretos para reactivar el sector. Los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos van a presentar una moción conjunta al pleno de este jueves con un plan para la recuperación y reactivación del sector de la cultura, los espectáculos y los eventos en la ciudad. La propuesta insta al Partido Popular a cumplir la moción ya aprobada en junio, además de facilitar el pago de los tributos locales hasta que la situación se normalice. El primer punto de esa moción dotaba ese plan cultural con 200.000 euros, una cosa pírrica, realmente, un monto pírrico con respecto a lo que se precisa en este momento, pero entendíamos que en junio era una forma de empezar. Bueno, pues lejos de aumentar el presupuesto en cultura, lo que ha hecho este Gobierno municipal es hacer dos modificaciones presupuestarias de las que ya tenéis conocimiento. La primera fue de 200.000 euros, la segunda fue de 300.000. Ha mermado el presupuesto en todo lo que tiene que ver el ámbito cultural y en las actividades que tenemos que hacer, que tenemos la obligación de desarrollar en nuestro ayuntamiento. Y en este caso se trata de nuevo de un tema recurrente y es el tema de la cultura, pero en este caso lo hacemos más extensivo, no solamente hablar de la cultura en sí, en sus distintos ámbitos como tal, como un bien esencial que es, como un derecho fundamental, dicho así en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que esta vez también reclamamos los derechos o el Estado que han tenido los que trabajan en este sector. Izquierda Unida y Podemos también piden que se tramiten ayudas específicas a través del INDEC y que se aumente la partida presupuestaria para el área de cultura en los presupuestos municipales de 2021. La Junta de Andalucía quiere unificar en una sola agencia todos los servicios digitales hasta ahora repartidos entre varias consejerías. El objetivo es tener una administración más ágil, más moderna, más eficaz. La Junta ha creado la Agencia Digital de Andalucía, una herramienta que pone bajo una misma dirección todos los recursos que la Administración Autonómica tiene activados para la digitalización de los procesos. El objetivo, por tanto, es concentrar todas esas herramientas que tenemos dispersas en todas las consejerías y en todas las delegaciones de todas las provincias de Andalucía en una agencia digital de Andalucía que verá su luz a partir de los primeros meses del año que viene y ahí, pues, como digo, se concentrarán todas esas herramientas. Según Repullo, Andalucía no marcha al mismo ritmo que otras comunidades en la digitalización de las relaciones con la Administración. Con esta agencia se quiere conseguir una Junta de Andalucía más eficaz, eficiente, ágil y moderna, que no penaliza a los ciudadanos que residen lejos de las oficinas donde tienen que realizar sus trámites. La transformación digital es una necesidad y nuestra comunidad tiene que subirse a ese tren. Todo lo que se pretende es que Andalucía no pierda el tren de la digitalización, no pierda el tren de estos recursos para dotar a la Administración y a su relación tanto con empresas como con vecinos y ciudadanos de una digitalización y una modernización que es inevitable, que es el futuro y que no se entiende que por parte de una Administración pública no se haga o no se lleven a cabo este tipo de inversiones. La Agencia Digital de Andalucía no supondrá ningún coste extra para la Administración, sino que ahorrará dinero público al integrar servicios que hasta ahora estaban repartidos entre varias consejerías. Nueva protesta de la Plataforma en defensa de las pensiones. Reivindican una jubilación digna y que se termine con la brecha de género. Los pensionistas de Córdoba mantienen sus movilizaciones. Un lunes más, los miembros de la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento para exigir a los gobernantes unas jubilaciones dignas de al menos 1.084 euros y que se cierre la brecha de género. Las pensiones, dicen, siguen sin estar garantizadas y rechazan que la solución sea acudir al ahorro privado. No se han derogado las reformas del 2011 y del 2013, siguen ahí, entonces podemos volver al 0,25 en cualquier momento, no se ha recogido en ninguna ley, no se ha recogido en ningún sitio y podemos volver atrás. Y sobre todo es eso, que estamos viendo que se están potenciando las pensiones privadas, se les está dando mucho auge. ¿Eso qué quiere decir? Que los bancos han perdido, con temas de hipoteca y demás, han perdido mucho dinero y ahora quieren recuperarlo por otro lado. ¿Cómo? Pues engatusando al más bobo que quiera hacer una pensión privada. La Plataforma también rechaza la propuesta de elevar a 35 años el cálculo de la pensión. Recuerdan que en el 2011 ya se amplió el cómputo desde los 15 hasta los últimos 25 años cotizados y lamenta que cada una de estas reformas perjudica a los trabajadores. La reforma es lenta porque tendrá su pleno vigencia en el 2027. La mayoría de las reformas que hagan de pensiones van a ser muy lentas, porque los pensionistas son alrededor de 10 millones de personas y entonces el voto ese pesa un poco. Pero nosotros aquí, por eso salimos a la calle, porque queremos que no solo luchas por nuestras pensiones, que ya las tenemos, sino luchar sobre todo por las pensiones vuestras, por las pensiones de nuestros hijos y nuestros nietos. Siguen defendiendo que la edad de jubilación sea la de los 65 años y reclaman un consenso difícil de alcanzar para sacar las pensiones del debate político. Los usuarios de los centros de mayores ya han comenzado a disfrutar de los paseos de la ilusión recorridos en taxi por las calles con alumbrado navideño. Unas 200 personas disfrutarán de esta iniciativa hasta el próximo día 23. Ayer comenzó una nueva edición, la decimosexta, de los paseos de la ilusión. Una iniciativa del Ayuntamiento y la Asociación de Taxistas Pide Taxi, que permite a nuestros mayores recorrer las calles de Córdoba iluminadas por el alumbrado extraordinario de Navidad. En esta ocasión serán 200 los pasajeros que disfruten de este itinerario. A consecuencia de las restricciones por la pandemia, no serán los habituales, los residentes de las residencias de mayores, sino los usuarios de los centros de participación activa. Para los primeros se ha elaborado un vídeo, un paseo virtual que se les hará llegar a los geriátricos. Muchos de los mayores que van a dar estos paseos en el taxi llevan encerrados en sus casas desde que empezó la pandemia, saliendo para lo básico y algunos de ellos ni siquiera para eso, porque los hijos o los familiares cercanos le hacen las compras. Entonces la verdad que es una forma de insuflar un poquito de Navidad en la casa de los mayores y que ellos también tengan este momento de poder ver las luces de la ciudad. Y gracias sobre todo a los taxistas de Córdoba que un año más están a la disposición de lo que ha hecho falta para que no les faltara de nada a los mayores. Pero estoy seguro que igual que pasa los abuelos en la residencia, pues habrán esperado este ratito vistiéndose con sus mejores galas y nerviosos por dar de este paseo. Y los compañeros iguales, son los mismos taxistas que todos los años hacen el paseo con los abuelos, por lo tanto han sacado sus CDs o sus dispositivos con los villancicos y encantado igualmente de dar este paseo con ellos. Esta vez no podremos asistir a las tradicionales caravanas de taxis, pero a cambio los recorridos son más largos y más personalizados. Comenzaron ayer y se repetirán hasta el 23 de diciembre. Haz que les llegue la Navidad. Es el lema de la campaña del Corpus de Caritas Diocesana de Córdoba, siempre pendiente de las necesidades de los más desfavorecidos. Caritas Diocesana de Córdoba ha puesto en marcha la campaña Haz que les llegue la Navidad dirigida a las personas más vulnerables. Para ello cuenta con el firme compromiso de colaboradores, donantes, socios, empresas y por supuesto los 1.700 voluntarios de las 168 caritas parroquiales. En toda España cerca de 246.000 personas acompañadas por caritas viven en hogares que no cuentan con ningún ingreso económico, por lo que están en condiciones de pobreza crónica. En Córdoba hay 324 personas en la calle o en situación de infravivienda. Esta campaña se centra en la gran problemática que sigue siendo hoy, el gran problema social que sigue siendo hoy, la existencia de muchísimas personas sin hogar todavía hoy aquí, junto a nosotros en Córdoba. Como decía la red Cohabita, de la que Caritas forma parte, hoy en Córdoba tenemos 324 personas en situación de calle o en situación de infravivienda. Son muchas, demasiadas. Más que recursos tenemos, tanto públicos como privados, para acogerlas. Caritas ha duplicado el número de respuestas concretas con respecto al año pasado en la provincia de Córdoba. Ha atendido a unas 40.000 personas pertenecientes a 14.000 hogares. La ayuda más demandada ha sido de alimentación, junto con otras necesidades básicas como suministros, farmacia, higiene o vivienda. Mayoritariamente son vendedores ambulantes, feriantes, limpiadoras del hogar o camareras de pisos que han perdido su empleo. Las medidas públicas de protección social se antojan insuficientes. Desde Caritas observamos con preocupación cómo las medidas públicas que se han llevado a cabo para la protección social se han demostrado altamente insuficientes. El diseño del ingreso mínimo vital, su desarrollo, su implementación, tienen a día de hoy importantes deficiencias. Nosotros estimamos que el 40% de los hogares a los que acompañamos no ha solicitado el ingreso mínimo vital y no lo ha hecho por falta de información o por falta de recursos tecnológicos. En materia de inserción sociolaboral, 108 personas en situación de exclusión se han beneficiado de un contrato de trabajo gracias a los recursos de empleo de Caritas y su empresa de inserción solo en Cor. El Córdoba disputará su último partido del año mañana a las 6. Recibirá al Albacete, colista de segunda división, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se resolverá a partido único y con 400 abonados blanquiverdes en la grada del Arcángel. En el Arcángel, por cierto, a falta de confirmación oficial, tendremos una de las semifinales de la Supercopa de España el 13 o el 14 de enero, ojo, con un cartel de lujo. Madrid, Barça, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad. Yo me alegro mucho, primero por mis jugadores, porque me alegro mucho, que creo que necesitaban una tarde así, y después por los 400, ¿no? No han sido los de las termópilas, eran 300, pero ya ha habido 400 cordobeses que se han acercado al Arcángel a ver a su equipo y yo creo que se van contentos a casa, ¿no? Cabeza de ratón frente a cola de león en un zoológico distinto. El Córdoba recibirá mañana al Albacete la primera eliminatoria de la Copa del Rey. PTV ofrecerá una previa del partido de media hora desde las 5 y media y un amplio resumen del encuentro después de PTV Noticias a las 9. El Córdoba ha sumado dos victorias desde el cese de Juan Sabás y la llegada de Pablo Alfaro, con cinco goles a favor y ninguno en contra. 0-1 al Real Murcia y 4-0 elegido. El equipo blanquiverde es segundo de su subgrupo y tercero del grupo cuarto de segunda B, por lo que a día de hoy pelearía por el ascenso a segunda en el playoff. Mientras, el Albacete es colista de la Liga Smart Bank con unos números dramáticos. Solo ha sumado tres puntos de 30 posibles en una serie de 10 choques sin ganar y está a seis puntos de la permanencia. Por su banquillo ya han pasado Lucas Alcaraz, Aritz López Garay y Alejandro Menéndez, quien se estrenó con un rapapolvo, 3-0 en Castellón. El ex cordobesista Edi Silvestre y el cordobés Álvaro Jiménez son titulares habituales en el conjunto más goleado y menos goleador de la categoría de plata. Como no puede ser de otra manera, tanto Alfaro como Menéndez harán rotaciones en una ronda a partido único y con 400 espectadores en el Arcángel. El ganador entrará en el sorteo de la segunda eliminatoria, que se disputará el 6 de enero todavía sin los cuatro participantes en la Supercopa de España, Real Madrid, Barcelona, Athletic ni Real Sociedad. Desde las 8 está en juego el Ciudad de Lucena-Sevilla, un cruce entre un gallito de tercera y un conjunto de Champions sobre césped artificial. Es la magia de la Copa, que en este primer asalto también nos dejará otros pulsos entre David y Goliat. Cardassar Atlético de Madrid, Terraza Valencia, Leioa Villarreal, Anaitasuna Getafe o San Juan-Granada. El UCAM Murcia, líder por delante del Córdoba, se medirá al Betis. Al tiempo que elegido intentará enterrar la goleada sufrida en el Arcángel con una victoria ante el Deportivo en La Coruña. Yo creo que hoy tienen cara de satisfacción por el deber cumplido. Te vas a casa diciendo el plan de partidora este, hemos sido capaces de acercarnos a él y de llevarlo a cabo y nos ha salido bien. Entonces eso te refuerza mucho, ¿no? Bueno, es un pasito más, un pasito, un pasito. Ahora no... Hace diez días perdíais un partido y nadie era tan malo y ahora hemos ganado un partido y tampoco somos... Un pasito más, un pasito más y vamos a seguir. Alba Izquierdo lideró a la Armada Cordobesa en los internacionales de pádel Ciudad de Córdoba. Finalmente, las finales del torneo tuvieron lugar en las instalaciones del Playcenter porque el mal tiempo desaconsejaba su celebración en el Club Deportivo Sierra Morena. Izquierdo y Ainhoa Rico claudicaron en el partido decisivo a manos de la pareja favorita, formada por Marta Caparrós y Ana Fernández, 6-0 y 6-4. En categoría masculina, tanto Javi Garrido como el pontanés Francisco Manuel Gil alcanzaron las semifinales. Garrido y su nuevo compañero argentino, Juan Cruz Bello Atí, cayeron por 6-2 y 6-4 ante José Luis González y Álvaro Meléndez, que no pudieron superar a Godo Díaz y Gonzalo Rubio en la final, 6-2 y 6-3. Sí, está claro. Por ejemplo, en mi parte, obviamente, este año no ha sido tampoco, en cuanto a resultados, muy bueno, pero yo creo que el año que viene somos una pareja que si hacemos las cosas bien podemos ser capaces de plantarle cara a cualquier pareja y para eso nos hemos juntado, para intentar ganar todas las rondas posibles e intentar llegar lo más lejos posible. Buenas noches, mañana se prevé una jornada inestable en la provincia de Córdoba con cielos nubosos tendiendo a cubiertos que nos dejarán lluvias que serán más intensas y frecuentes durante la tarde y temperaturas mínimas en descenso, máximas estables alrededor de los 18 grados en horas centrales en Puente Genil, 17 en Cabra en Córdoba, 16 en Doña Mencía, en Lucena, 13 en Hinojo, San Espiel y 12 en Pozo Blanco. El viento soplando variable flojo tendiendo a componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Antes de despedirnos les recordamos los titulares de este martes 15 de diciembre. Andalucía comenzará a vacunar contra el coronavirus antes de que acabe el año. La Junta tiene dispuesto todo el operativo y ya ha adquirido 25 millones de jeringuillas. Cáritas pone en marcha la campaña haz que les llegue la Navidad. En Córdoba más de 300 personas viven en la calle o en situación de infravivienda. El Córdoba recibirá mañana al Albacete en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Desde la llegada de Pablo Alfaro el equipo suma dos victorias en dos partidos. A continuación podrán ver Sentir Cofrade presentado por Fernando López. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone el Belén de la Hermandad de la Sentencia. Se encuentra el Ermita de la Alegría en el número 6 de la calle Menéndez Pelayo. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!